Si me muero, ya que soy a mí Nunca me quieres, como yo quiero Como si te espero, como me vas a oír Como si te espero, como me vas a oír Como si te espero, como me vas a oír Cuando estás llenando, venerá decepción Todo es mentira, tu creio en la vida Si me muero, me desiste o amor Otra vez Tu vas, me doce No te amo No te amo ¡Venga! Si! Si me da loco Si me da señor Y, no me dañe Que la mano me enamoró Cuando estás jugando Y de la decepción Todo es mentira No creo, no creo en la vida Si, si mi amor Me decepciono Otra vez Todo es mentira No creo, no creo en la vida Si, si mi amor Me decepciono No creo, no creo en la vida 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 No, 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 no.